Ahora mismo lo recuerdo, ¿qué pasó aquella vez? Ha pasado más de un año, no lo sé, tal vez fue ayer No recuerdo ni mi nombre, no recuerdo ni mi edad No sé si tengo familia, tal vez la han matado ya ¿Qué hago dentro de esta caja? Con la boca mordazada ¿Por qué no hago más que balear? Y pensar que por salir, no te pasear Que se encontró uno de los noventas, que yo quería ir a la dios Si tiene los barras que te creo que ya la cagué Tengo sangre en la camisa y un hachazo en un costado Una pierna amputada y la otra de medio lado La cara desfigurada, el resto no ha quedado mal Al menos tengo conciencia, los dos huevos y un pulgar Se ha cortado media oreja, al saber qué hará con ella Igual cree que va a ir a torear Y pensar que por salir, no te da pasear Y pensar que es lo de los noventas Sería yo que era millonario Sí, dinero, no hay rescate, creo que ya la cagué ¿Qué hago dentro de esta caja? Con la boca mordazada ¿Por qué no hago más que balear? Me ha cortado media oreja, al saber qué hará con ella Igual cree que va a ir a torear Y pensar que por salir, no te da pasear Me sentó un grado sobre tal, creyó que era millonario Sin dinero no hay rescate, creo que ya la cagué